Si, si, desde la Pauta Record, hace por ti, 5D, ya lo sabe Han pasado huracanes, muchas las tormentas, desde que cuando llegan tu te lamentas Podento no eres lo que aparentas, tantos problemas pasan y tu que inventas Pero todo pasa por un motivo, aunque parece que el motivo es corrosivo Lo negativo se convierte en positivo, aprender de todo, ese es el objetivo Con el tiempo conoces mucha gente falsa, es un solo interés y contigo no calza Cuando tienes dinero, todo mundo te rodea y en un momento difícil solo esperes pa' que veas a mis socios Yo los cuento con los dedos de una mano, entre todos son conocidos y más de un gusano No le caen a las viejas, la espalda están hablando, ahora que estamos subiendo ellos se quedan mamando Sigo sencillo yo, a veces fui pillo Sigo sencillo recorriendo el camino Sigo sencillo, aunque le molestí Bien relajado, no me importa lo que piense Aunque a veces nos falta una piedra en el camino Sé que coronando algún día culmino, bien happy la paso, de eso no me arrepiento La vida se hizo, ahora estar bien contento comenzamos paso a paso desde abajo Otro pensamiento, ahora me relajo Aunque más de una cosa a mí me distrajo Ahora estoy enfocado, formando el agasajo Tranqui positivo, en la mira el objetivo, así vivo Con lo brother que contigo, voy a conseguir lo cueste, lo que cueste Nada me impide que en la noche me acueste Soñando, sintiendo la posibilidad, de cambiar la realidad Anarquía para todos, felicidad, con mi especialidad, con el rime de calidad Sigo sencillo yo, a veces fui pillo Sigo sencillo recorriendo el camino Sigo sencillo, aunque le molestí Bien relajado, no me importa lo que piense Seguimos campeando, a nadie le debemos Conocimos el karma, ahora lo entendemos Cada cual en su camino, con nadie mi crimino Me la paso con mi combo, mujeres y un buen vino Y, bien relajados carburando Si, nada nos está preocupando Porque estamos ready, activos Vacunados contra hombres corrosivos Bien relajados que vivimos El camino día a día construimos Por eso estamos muy bien aquí Logrando el objetivo Estando bien relajados que vivimos El camino día a día construimos Por eso estamos muy bien aquí Logrando el objetivo El por ti voy, así yo soy Aprendiendo desde la vida hasta el día de hoy Cada tropiezo ha servido para estar donde estoy Cambiando desde adentro, evolución voy Perdí el interés por muchas cosas Camino de espinas, parecía desrosar Un material termina, queda lo que gozas Con amigos y familia, experiencias poderosas Esto es desde la pauta, récord El por ti, desde la quinta dimensión Ya sabes, five dimensions Don Lucas Que más te digo, esto es pa' la lírica GGG, por ahí anda La firmita en la casa Es que ya está ¡Gracias!